muy buenas a todos chavales qué tal cómo estamos volvemos al modo carrera capítulo 15 ya ya queda muy poco para que termine esta temporada concretamente 12 jornadas creo empezamos a entrar ya en la recta final de la primera temporada de la serie y bueno empezamos con un entrenamiento vale como más o menos hacemos siempre a ver si suba alguno así según empieza el capítulo de hoy cosa que no ha pasado pero lo importante la clasificación vale empatados hay bueno empatados no mentira el granada primero con un punto de ventaja sobre mí y esto va a ser importante vale ya a partir de hoy la clasificación va a aparecer por todo sitio porque claro a ver quedan 12 jornadas bueno quedarán 9 cuando termine este capítulo y claro granada sigue ahí y al final el ascenso directo yo creo que está más o menos claro no ya la sorpresa sería que no lo hicieran pero el granada es el que está molestando y para quedar primeros de liga y claro el objetivo pues adelantarlos no que es lo lógico y bueno estamos contra el nubancia que no está arriba ni mucho menos si no me equivoco pero claro es que es eso al estar el granada y pues tenemos que ganar todo así que oye hay que empezar por este partido antes que nada que bueno que ya de por sí ahí no salvaba la ni aquí con rivero es que se la ponemos a chalof y la aguantamos ahí bastante bien dentro del área y al final aguantamos lo justo para que juan villar se quedara solo y entró el primero del partido en el 39 juan villar que siempre está ahí marcando la diferencia y los goles y bueno esta es muy importante vale quien haya visto los capítulos pasados va a entender este momento porque atención o sea juan villar se va por banda y mira quién entra ahí philip por fin mete un gol tío por fin philip mete un gol mira que nos ha costado después de 40.000 tiros al palo en los capítulos anteriores por fin el sergio ha metido uno mira mira cómo lo celebra madre mía se viene el estadio abajo aquí hasta los aficionados del numancia lo celebran es que es un milagro esto bueno a ver a lo mejor le añadido un poquito más de epicidad de lo que requería al momento vale pero me ha venido muy arriba y bueno el numancia que tenía está después del milagroso gol de philip y seguíamos con el 0 2 que no se ha sentido el palo asustó un poquito sabes pero bueno con philip de nuevo que nos motivamos y bueno el tira para este hombre tampoco podía faltar o sea que meta uno significa que vaya a seguir tirando al palo y ya las últimas del partido está que estuvo a punto de liarla muchísimo y que madre mía como tiro a colocar ahí pero menos mal que estaba el larguero también tanto va bien como para mal siempre está el larguero ahí y ya la última partida en el 89 que la puso al segundo palo y dani nieto falló lo que no es ni medio normal pero bueno ganamos 0 2 y ahí vemos la clasificación que adelantamos al granada se ve que pinchó este partido y nos ponemos a un punto de distancia así que oye gracias a esta victoria pues de granada se ve que habrá pinchado y nos ponemos líderes así que a ver ya vamos a intentar no liarla ahora en el siguiente partido no porque si no pues tampoco va a tener mucha gracia entrenamiento que no sube ni dios pero bueno algo importante y que le va a gustar mucho a la directiva que voy a contratar un ojeador de juveniles vale me ha sobrado 500.000 del mercado de traspasos de invierno y vamos a fichar ahora al griego este de ojeador vale lo mejor que podríamos fichar con el dinero que tenemos claro y vamos a mandarlo para españa no lo ponemos aquí directamente y ya está mirar no sé si había puesto eso vale pero ya lo va con rusia no sé si lo había puesto en algún vídeo anterior o algo pero no se me hace ilusión o sea los internacionales aquí de toda la vida han sido riveros y dani hernández y chalov están empezando a ir con rusia que oye nada mal eso significa que está subiendo bastante la media y bueno la primera del partido así más o menos clara con suso que iba al palo después de que tocara el portero si no me equivoco el lorca que tenía también aquí está llegada así como quien no quería la cosa pero bueno fue bastante floja esa definición y nosotros eso que tenemos que ganar porque si no es que no sirve de nada lo que hicimos antes no así que oye con malva así que poníamos esta juan billar y mira qué raro que falle juan billar de las claves fuera lar y luego esa que es la más clara en la que falla suele pasar es muy típico en verdad está que el portero también tenía la tarde porque madre mía todas las que paraba el portero del lorca y aquí también de nuevo que se daba bastante bien la vuelta y menos mal que le veo desde ahí porque tenía todo el pasillo por ir para adelante pero bueno me conformo no que la haya pegado de ahí y la siguiente que bueno al final terminamos sacando la pelota y se acababa el partido no pasó gran cosa la verdad y pinchábamos así que ahora todo depende de que el granada no haya ganado seguimos con los entrenamientos aquí que estoy motivadísimo el rivero me está subiendo mucho o sea no de media pero me refiero que todos los entrenamientos sube un poco y eso me gusta bastante no que te des a regularidad los entrenamientos está ya nada de 67 que de hecho sube y brian martín también suba 68 es productivo el entrenamiento y aquí vemos la clasificación el granada no pincha el granada ganó si no me equivoco se pone con 70 nosotros con 69 bueno a ver estamos en un punto todavía quedan 10 jornadas no se puede recortar pero ya antes lo dijimos que si no pintamos probablemente no saliera bastante rentable el capítulo de hoy pero claro nada más decirlo pues terminamos empatando en casa contra el orca y ahora pues contra el reus no que antes veíamos la primera y ahora con juan villar que nos dábamos bien la vuelta pero no lograbamos terminar de de tirar ahí el reus que en el minuto 34 tenía este córner que la verdad que iba a ser bastante peligroso menos mal que carlos abad estaba ahí después de ese córner que teníamos nosotros la nuestra también juan villar ahí que se daba bien la vuelta pero nada el portero que ponía las manos bien duras la verdad y nada seguía el 0-0 en el marcador y bastante apurados en verdad porque madre mía esto de tener que ganar si o si que presión con brian martín esta que teníamos que el portero también la pillaba bastante bien y ya de las últimas del partido casi con tyron que nos dábamos ahí bastante bien la vuelta las entramos y mira esta que tenemos si es que no es normal es imposible fallar esas cosas y claro normal que me condené yo solo si es que es lógico y esta última ya mira su uso como entra y salvando los muebles de milagros ya es que literalmente salva los muebles no podíamos pinchar en este partido y ganamos 01 gracias a ese gol en el 88 de suso menos mal menos mal y ya aquí nada estaba el final del partido con ese 01 milagroso de suso que nos da la vida y nada lo vamos a dar por aquí que ya quedan muy pocos partidos concretamente 9 y nada si les ha gustado pues denle a like compartan y suscríbanse que no pasa nada por hacerlo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós